No se están como un cocucha y cojo y ráboros Que voló de soruas y prohichó ebolo Ráboros, agó ráboros Rúmaré mojkuchatí dhóra Rújana kí kohantí jeyo jodhya ámbha kára Moro, Svámi, Dó, Svára, Rájana kú moro Jyotí só, áhé jyotí só he Pita, Svára, Páli, Vóné, Vá, Só he Ráboros, agó ráboros 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 Yotis o ahe jotis eh Ehabundi yudhakoro santi eh RABOLOBOLOI AGHOSUNO CHANDROHIM RABOLOBOLOI AGHOSUNO CHANDROHIM KENHE BIKHYADIYO SOSTRU GONDHITO LELOHI NOHE BIDHI AGO NOHE BIDHI GOS EKOTHA OPROIYO PROSIDHIGOS PORNA POTI PARE SOTI BOLONDHITO CHANA PONNA POTI PARE SOTI BOLONDHITO CHANA TINI GARO PATI JAI CHAMPTI HELLO KENHE BIKHI BIKHI AAHE KENHE BIKHI BIKHI HAYE SWAAMI LADO KEMONDHITO LONGHI BIKHI RABOLOBOLOI AGHOSUNO RAMABOLO RABOLOBOLOI AGHOSUNO RAMABOLO VAMO HATEM ENDRAI DEU CHITI GARO AASHO 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 VIKHIA DE MONO KORO TO SOGO RABOLO AASHO A crisp RABOLOZ RABOLOBOLOBQU AhsaO RA 238 AASHO 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 AN ke ce ¡Susco! ¡Susco!